El día de hoy frente a mí tenemos un par de joyitas Psycho Squad que se las voy a ir enseñando de una a una porque aquí me acaba de llegar un pequeño paquetito que va a traer un spot Psycho Squad que en lo personal a mí se me hace bastante bonito, ahorita se los quiero enseñar para que ustedes lo calen también y vamos a hacer obviamente pues alguna serie de trucos con esta tabla yo creo para ilustrar el punto de lo cual estábamos platicando el día de ayer en el video Psycho Squad que en caso de que no lo hayan checado todavía vayan a verlo pero bueno básicamente estábamos platicando de la duración de estas tablas y de qué tan difícil es ocuparlas y realmente hay una diferencia muy cañona y la verdad es de que no sé cosa pero bueno ese video ya lo hice en particular por si quieren checarlo por allá pero el día de hoy bueno pues también traemos esta que les había comentado que después vamos a hacer una pequeña sesión porque la verdad es de que me gusta mucho esta tabla me gusta mucho la combinación y creo que en el paquete Pro Estándar que básicamente lo que significa el Pro Estándar es de que es el estándar profesional o sea que es a partir de esta calidad pues tú ya puedes hacer trucos profesionales y puedes tener como una carrera por decirlo así profesional llevarla a las competencias, llevarla a todos lados y realmente esto te va a dar el mejor desempeño entonces esta tabla pues a mí me gusta mucho creo que la combinación entre el diseño y los trucks y el color de las llantas pues se ve bastante bonito Psycho Squad al igual que esta que ya es un poquito más cara porque este vendría siendo el paquete Zafiro como pueden ver ya trae las llantas de resina trae los trucks personalizados porque estos van a ser de un sistema invertido el cual la verdad me gusta mucho creo que te da muchísima libertad al momento de estar haciendo los trucos porque como pueden ver hay mucha libertad a pesar de que los trucks estén como por decirlo así duros pues de que puedas hacer los giros de forma correcta va a traer obviamente sus tuercas de seguridad que en este caso van a ser doradas que se me hace muy bonito por el tipo de llantas creo que la combinación está bastante chula y por acá Psycho Squad como les digo ahorita ya vamos a ver este paquetito vamos a traer aquí un envoltorio donde va a traer un riel que la verdad dice que se me hizo bastante bonito Psycho Squad ahorita se los voy a enseñar bien que lo podamos sacar de acá creo que ya le he quitado rápido aquí las cientitas Psycho Squad para que lo podamos ver y vean nada más a mí me gustó mucho que en primera vamos a tener aquí las plaquitas donde vamos a tener obviamente para hacer el rodotipo de la website tienda y este riel va a ser un riel armable que ahorita lo vamos a estar poniendo pues todo listo Psycho Squad que como pueden observar es de bastante buena calidad a mí me gusta mucho se siente bastante pesado y obviamente pues con estas bases vamos a tener una muy buena adherencia hacia el suelo porque también va a traer lo que sería el tape una llave allen para que se puedan poner los... o sea, bueno se puedan atornillar las bases con los postes que vendrían estando aquí abajo y la verdad se me hace bastante bonito creo que todo está muy coqueto estos postes van atornillados con una cuerda hacia adentro de lo que vendría siendo el riel Psycho Squad así que denme un segundito realmente esto es extremadamente sencillo para que lo arme y pues ya los veo en un segundo este como tal vendría siendo el primer paso como pueden ver solamente saqué los postes y los atornille y es extremadamente intuitivo para las personas que a veces les cuesta un poquito más armar como tipos de rompecabezas y cositas así la verdad es que esto tiene las piezas súper contadas y no se te va a hacer como que algo difícil o tedioso la verdad es que a veces a mí incluso para hacer algunos de los videos hay algunas partes algunas piezas de algunos spots que son tan complejos a veces de armar que es un poquito difícil y si me da hasta flujera pero la verdad es que este sí me gustó porque es extremadamente sencillo y lo que voy a hacer simplemente aquí voy a quitar los tornillos de abajo le ponemos las bases y el spot ya va a estar listo obviamente pues si nosotros le queremos agregar lo que vendría siendo el tape se lo podemos agregar a las bases pero con esta llave lo que nosotros vamos a hacer es apretar estos tornillos para que agarren las bases de forma correcta dando como resultado este reel que la verdad es que se va a hacer bastante bonito creo que tiene un acabado muy bueno es un reel cilíndrico obviamente vamos a calarlo un poquito para que veamos si es fácil hacer los trucos en este spot a mi me parece bastante bonito creo que si te va a gustar si lo puedes conseguir y creo que como tal este todavía no sale a la venta le tendrían que preguntar directamente a la web si tienda está extremadamente bonito ¿tú qué dices? ¿te gustó? ¿tú qué dices?